Los smartphones en el mundo 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 ¿Qué podría significar, digamos así, una cosa buena? ¿Qué podría significar, digamos, una resa? Una resa di fronte a una tecnología donde los dipendentes son más adultos que los chicos. ¿Por qué más adultos? Porque los adultos casi no se pueden hacer menos. ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? ¿Qué podría significar, digamos, una resa de los adultos? a punti durante i vari interventi, per poi, a loro volta, dare il loro parere o domandare particolari ai relatori. Il messaggio del convegno è stato chiaro, lo smartphone è il simbolo di un nuovo approccio alle relazioni e alla società, uno strumento con grandi potenzialità, ma che deve essere usato con cognizione di causa. Importante e fruttuoso, dunque, l'incontro che oggi al King ha messo a confronto diverse generazioni e diverse visioni sull'argomento, ma con l'obiettivo comune di capire insieme come si può e si deve essere responsabili in questa nuova era della comunicazione. Grazie.